Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que voy a encoger Que levante la mano Que levante la mano La que no tiene novio Que voy a encoger Que buscando chamarca La que no tenga novio Que levante la mano Como soy exigente con la que se le dice toda vez no pasamos Quiero que sepan que tengo calidad y talento para ser mi marido Que me beso y abrazo para el boi no papacho voy a ser mi amigo querido Que me beso y abrazo para el boi no papacho voy a ser mi amigo querido ¡Ave, sí! Que levanten la mano, que levanten la mano lo que no, que no novio Que levanten la mano, que levanten la mano, que levanten la mano lo que no, que no novio que voy a esconder ¡Ave, sí! Reconocí y me quedé cativado, de tus ojos un color verde olivo Tu me besito la silencio me adora, me la estrizo con impacto total Tu pétalo en la costadita dibujaba, tu armoniosa si lo he tratado atrás Y sobre ti me quedas con la bala, tenés que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador, que soy muy tío Lo que pasa es que tu amor me pegó, que eres el alma mínimo Y no pienses que soy un computador, que eres el alma mínimo Con pechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Yo te quiero yo tanto, que eres tu unirito de amor Con pechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Yo te quiero yo tanto, que eres tu unirito de amor ¡Sol! 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 ¡Sol!